Tanto busqué, tanto encontré, tanto perdí, tanto gané Tantos amores y desamores lo hicieron bien Dejándome el alma, no así, llegas a mí, para sanar, para enseñarme cómo vivir Llegas a mí, solo me importa hacerme feliz, nunca nadie ha hecho así Llegas a mí, como alguien más grande, por tanto amarme Pero quisiera bajar las estrellas, para regalarme una de ellas Que brille en tus noches y amarme Que se respetó, no sé si me alcanza la vida Tu serás a siempre cerca, lo que quiera en tus manos frías Y siempre cuidar tu sonrisa Santa voz, la verdad, a tus abrazos por mi paz Y desde el cielo, desde el tiempo, la tempestad Que vino a cambiar mi vida Y no puedo recuperar la vida Y no puedo recuperar la vida Por tanto amarme Te perdón Quisiera bajar las estrellas Para regalarte una de ellas Que brille en tus noches y amanecer Si me da todo, no sé si me cance la vida, ojalá siempre se dé el calor. Porque calme tus manos frían, siempre siempre cuidando su sonrilla. ¿Cómo te pagarte el perdón? Quisiera bajar las estrellas, para regalarte una de ellas, que brille en tus noches y amanecer. Pero si me da todo, no sé si me cance la vida, ojalá siempre se dé el calor. Porque calme tus manos frían, siempre cuidando su sonrilla. ¡Así va! ¡Gracias!